¿Qué es la ansiedad y miedo? Hay varias palabras que usamos para hablar de ansiedad y miedo y a veces las confundimos. Técnicamente hablando, el miedo es un fenómeno normal de sobrevivencia que todos tenemos en algún momento. El miedo nos salva la vida, literalmente. Es una respuesta a un estímulo, a una amenaza específica, pero normalmente está circunscrito a esa amenaza, por ejemplo, caerse, eso generalmente genera una respuesta de miedo y es circunscrita, limitada en el tiempo y es proporcional al peligro. Sin embargo, la ansiedad es distinta porque es más general, no es específica, dura mucho más tiempo y es desproporcional al estímulo. Por ejemplo, una persona tiene tanta ansiedad a volar que no se rehúsa a tomar un avión y prefiere viajar en automóvil o en tren con tal de evitar la ansiedad, aunque sepan que es irracional, que no tiene sentido, que es desproporcional, pero no lo pueden evitar. Esa es la diferencia con la ansiedad. Una manera fácil y rápida de detectar la presencia, la sospecha de un trastorno de ansiedad es con cuestionarios validados de pesquisa temprana. El más conocido es el GAD7, que es la sigla en inglés por General Anxiety Disorder y número 7. Y son siete preguntas que uno contesta y puede tener un puntaje que le indica si hay que ir a ver al médico, o a un terapista, o quedarse tranquilo y educarse y esperar. ¿Cuál es el papel de la familia en los trastornos de ansiedad? Creo que es muy importante que la familia se eduque y que preste apoyo incondicional a la persona. Lo que pasa cuando hay un trastorno de ansiedad es que la persona misma reconoce que su miedo es irracional o desproporcionado. Entonces, la familia, en vez de señalarle que el miedo es excesivo, eso no es una ayuda a la persona porque se siente más mal, se deprime. Entonces, hay que hacer apoyo incondicional y ofrecer ayuda y consuelo y validar y hacer énfasis en las fortalezas de la persona. El tratamiento de los trastornos de ansiedad se puede hacer con medicamentos y sin medicamentos. Para los medicamentos, hay medicamentos que se tienen que tomar en forma diaria y que son muy eficaces, que son generalmente medicamentos que aumentan los niveles de esta sustancia química que tenemos en el cerebro y en el cuerpo, que se llama serotonina. Además, hay medicamentos que pertenecen a la familia, que se llama las benzodiazepinas, que tienen el poder de calmar la ansiedad. De hecho, son medicamentos que son similares al efecto del alcohol en el cuerpo. Por lo tanto, tal como el alcohol, tienen el problema de que pueden abusarse, la persona puede hacerse dependiente. En cambio, para los otros medicamentos de la serotonina, no se produce dependencia. Hay muchas personas que me preguntan, doctor, antes de tomar esta medicina, ¿usted me asegura que no me voy a hacer dependiente? Yo le digo, sí, no se va a hacer dependiente. Esta medicina no produce dependencia. Hay autoayuda y hay terapias. Entonces, en la autoayuda hay muchas formas de manejar la ansiedad, incluyendo cualquier actividad que reduzca la intensidad de respuesta al estrés que tenemos. Sistema de respuesta al estrés que secreta adrenalina, cortisol y otras sustancias químicas en el cuerpo que nos preparan para la huida o para la lucha. Entonces, cosas como la pregaria, la oración, la meditación, el yoga, el ejercicio aeróbico, son todas actividades en ese sentido. También hay aplicaciones para teléfonos inteligentes o para internet en que uno puede autoadministrarse actividades que lo hacen lidiar con el estrés en mejor forma y con la ansiedad. Y finalmente está la terapia administrada por un profesional de la salud mental que ha tenido entrenamiento, un terapista o un consejero o consejera que va básicamente a aumentar nuestra capacidad para afrontar el estrés. Y también hay formas específicas de terapia que consisten en identificar ciertos patrones mentales y creencias que contribuyen a la ansiedad. Por ejemplo, una persona que tiene la tendencia a ver el futuro y no quedarse en el presente e imaginarse lo peor. Esa es una tendencia muy marcada en las personas que tienen ansiedad, pero que se puede aprender a manejar identificando esos pensamientos y retándolos, desafiándolos para saber cuál es la evidencia realmente de que esto terrible que uno se imagina realmente va a pasar o es probable que pase. Gracias por ver el video.